Hola a todos los que aman la naturaleza de Dios, mi nombre es Luna Mía y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero enseñar cómo están mis petunias. Miren qué bellas. Esa petunia de color rojo que en un anterior video que subí no tenía muchas flores. Y ahora miren cómo está, está llena de flores, me ha regalado muchas flores. Esta petunia de color rojo que me encanta. Miren qué bella. Bien hermosa, divina. Ya quiero sembrar mucho más petunias. Miren esta de color blanco, de color morado y blanco, de color fucsia y blanco. Voy a enfocar de nuevo esta hermosa petunia de color rojo. Miren qué bella, me encanta. Hermosa. Les cuento que como a las petunias les gusta siempre estar húmedas, también puede llenarse de moscas blancas. A veces se puede, las moscas blancas les gusta estar donde hay humedad. Hace un par de días vi por aquí como algunas moscas blancas que, bueno yo las eliminé con vinagre y ajo, les recomiendo. El vinagre y el ajo es muy bueno para eliminar la mosca blanca. Miren esta petunia de color morado. Hace poco la he podado porque estaba en un crecimiento así que, bueno, no me daba muchas flores. Siempre es bueno podar las petunias. Y así pueden volver a crecer con mucho más fuerza. Pueden regalar muchas más flores. Miren esta petunia de color rojo y blanco que me encanta. También ya la voy a podar. Un poco más voy a disfrutar de sus flores y luego la voy a podar. Miren esta de color lila que también hace poco la he podado. Porque ya estaba demasiado larga y no me estaba dando muchas flores. Así que la he podado y miren como ha regresado con mucho más fuerza, con flores más hermosas. Miren que bellas. Y como siempre, ya les había explicado que yo siempre riego mis plantas con el agua del cáscara de papa que hago hervir. Con el agua que lavo el arroz, eso la guardo y luego la riego. Siempre es bueno regar las plantas por la tarde cuando ya no hay sol. Yo siempre la riego en las noches o de las 7 de la noche. Así es que señores y señoras, niñas y niños. No es bueno regar las plantas cuando les está dando el sol porque se pueden podrir sus raíces. Es mejor regarlas en las noches y así nuestras plantas despertarán hermosas y frescas. Y bueno, ya me despido. Espero les haya gustado este video de petunias. Ya estaré sembrando mucho más petunias. Si les ha gustado este video, suscríbanse a mi canal. Bendiciones a todos.